El Centro Integral de Servicios de Tezuitlán, construido y equipado con una inversión superior de 37.622.000 pesos, fue inaugurado la mañana de este lunes 6 de julio, con la presencia del gobernador Rafael Moreno Valle, quien destacó en el evento que se cumple el compromiso de ofrecer bajo mismo techo los diversos servicios administrativos de varias dependencias, con el que además se ahorran recursos en pago de rentas. En este sentido consideramos que lo óptimo era hacerlo frente al hospital, porque tenemos accesos, porque tenemos estacionamiento y porque la intención es que el gobierno gire en torno a las necesidades del ciudadano. Quiero decirles que cuando entré a la administración había un gasto de casi 150 millones de pesos al año en rentas, rentas en la ciudad de Puebla, rentas en el interior del Estado, de espacios para las diferentes dependencias del gobierno. Y nosotros ahora hemos buscado una política de cero rentas, para que cuando concluya mi administración no se rente absolutamente ningún espacio en ningún municipio de la casa. Esto por supuesto le va a significar a las próximas administraciones que van a tener mayor disponibilidad de recursos. Pero también queremos que el gobierno gire en torno al ciudadano. Yo tengo muy claro que mis jefes y mis jefas son ustedes los ciudadanos, al igual que los jefes y jefas de mi amigo Toño Vázquez, presidente municipal de Tezuitlán o de la diputada local o de cualquier servidor público. Y en este sentido su tiempo es muy valioso. No queremos que estén yendo de un lugar a otro para ver dónde está la Secretaría de Finanzas o dónde está la Secretaría de Comunicaciones o dónde está para hacer un trámite de registro civil. La idea es que aquí bajo un solo techo ustedes puedan tener todos los trámites del gobierno del Estado. Desde sacar una licencia, hasta sacar un acta de nacimiento, pagar sus impuestos, cualquier cosa que tengan que ver con el gobierno de Puebla, que lo puedan realizar en este mismo espacio. De la misma forma le estoy pidiendo a los presidentes municipales de Chignautla y de Tezuitlán que también aprovechen estos espacios para poder tener ahí oficinas municipales y que puedan por lo menos los trámites más recurrentes como el pago del predial, por ejemplo, hacerse. Simplemente ver el espacio, es un espacio digno, pero es un espacio eficiente, es un lugar que realmente nos da en el interior del Estado la sensación de que esta zona metropolitana que se está constituyendo entre Chignautla y Tezuitlán, ya es una zona metropolitana relevante. Cuando tú entras a esta zona, desde la carretera, ves el hospital, ves el centro integral de servicios o cuando llegas al municipio y ves por ejemplo donde era el hospital anterior, que hoy tenemos el complejo de la salud con la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, pues realmente podemos palpar el cambio que se está dando. El CIS cuenta con oficinas del DIP, oficina recaudadora de la Secretaría de Financia y Administración, de la Procuraduría General de Justicia, módulo de licencias, de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Contraloría, Registro Civil, Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad, Ordenamiento Territorial, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Competitividad y Trabajo, módulo del Seguro Popular, módulo del Registro Nacional de Electores, del Infonacot y Juzgado Civil y Penal, así como del Ayuntamiento. En su oportunidad el presidente municipal, Antonio Vázquez, reconoció el apoyo del gobierno estatal. Los proyectos que han detonado a Teciplan y la región, como el Hospital General, el CESA, la remodelación del Centro Escolar, el reencarretamiento del libramiento de Iztipan, el Complejo Universitario de Salud, que en agosto contará con mil jóvenes que estarán cursando siete carreras del área de salud, de las cuales cuatro de ellas son las de mayor demanda a nivel nacional y que da la oportunidad a que jóvenes de Teciplan y de la región puedan estudiar estas carreras. Asimismo, han venido jóvenes de otros estados y otras ciudades y esto permite que dejen una derrama económica importante para los teciotecos. Hemos contado con el apoyo en la pavimentación de concreto hidráulico de San Sebastián III, ya ha iniciado el trabajo por una inversión cercana a los 19 millones de son con la estación por nueve millones. Hemos contado con el apoyo para la dignificación de varios barrios y juntas auxiliares en lo que es drenajes, aguas potables. También hemos contado con el apoyo para estufas ecológicas, mil quinientas estufas ecológicas, fertilizante, apoyo en diversas escuelas, la rehabilitación de las clínicas de San Sebastián, Atoluca y La Legua. Esto ha permitido que en mi gobierno el poder llevar apoyos a todos los barrios, juntas auxiliares, unidades educacionales y poder transformar Teciutlán, ya que hemos pavimentado calles por 25 kilómetros que equivalen a Teciutlán, Guaitamalco, la construcción de casas de salud, de bachilleratos y próximamente estaremos contando con la construcción del paso a desnivel, el centro comunitario, mil estufas y otros proyectos más. Señor gobernador, gracias a nombre de todos los Teciutlánicos, reiteramos nuestro respeto, nuestra lealtad y nuestro apoyo al 100%. Gracias.